Acá se viene por la derecha Rodríguez, hay lateral que va a ser Liverpool, 47 minutos, se termina el primer tiempo en Belvedar, va atacando Luciano Rodríguez, quiere pasar, pasó por la derecha, la punteó, atrás, Medina en el show, está, tiró, está... Gol, 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 de Liverpool al Almedina, al Almedina, apuntó y tiró la bala blanca cruzada contra el vertical derecho, Luciano Rodríguez la llevó, metió por la derecha, cuando parecía que la perdía, Puso el puntín de su pie derecho, para tocar hacia atrás, y Medina, todo calidad, todo jerarquía, todo fútbol, apareció por la derecha, amagó a rematar y con un enganche se sacó un hombre de arriba, tiro cruzado, violento bajo, rastrera, la pelota se metió contra el vertical derecho, desparramando pasto en la cancha de Belvedar, para abrir el partido en el final mismo de la primera parte, pasa a ganar Liverpool, aquí en Belvedar, más de 2.000 personas, Liverpool, le gana a Darubio por no hacer un golazo de Almedina. Otro hijo pródigo de Liverpool, de esos campos de nace, este tipo de jugadores, no tiene la continuidad que a uno le gustaría, pero tiene estas cosas, estas bellezas, como en esta jugada donde toma el pase de Luciano, la pelota sucia, pero Medina la aclara, primero con un amague, después se mete adentro, y sabe que es la zona más importante, en los últimos metros del área, de esos 20 que siempre hablamos, ahí fue donde cosechó, donde produjo esta jugada, el remate bajo, entre las piernas del zaguero y el arquero, hoy cochea solo, indefenso, frente a una defensa que no está bien calibrada, no está bien parada, Liverpool encuentra en el final del primer tiempo, con este hijo pródigo de la cuchilla, la apertura del marcador, está ganando Liverpool. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil!